Dime cómo hacer para olvidarte, si de mi corazón tú eres parte, eres la dueña de mi inspiración y por eso te dedico a esta canción, solo dime, dime lo que yo bailé. Dime cómo hacer para olvidarte, si de mi corazón tú eres parte, eres la dueña de mi inspiración y por eso te dedico a ti, eres la dueña de mi inspiración y por eso te dedico a ti, eres la dueña de mi inspiración y por eso te dedico a ti. Dime cómo hacer para olvidarte, si de mi corazón tú eres parte, eres la dueña de mi inspiración y por eso te dedico a ti, eres la dueña de mi inspiración y por eso te dedico a ti, eres la dueña de mi inspiración y por eso te dedico a ti. No, 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 no te voy a llamar No, 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 yo te voy a olvidar Dime cómo hacer para olvidarte Si eres mi corazón, si eres parte Eres la doña de mi inspiración Y por eso te dedico esta canción Solo dime en qué fue lo que lo traje Si con una regla te traje Eso no te importó, solamente lo de yo hacia atrás Lo nuestro era una linda relación El amor era color y había pasión Yo no quería pasar un día sin estar junto a ti Recuerdo qué hermoso era Cuando de noche juntos miramos las estrellas Y el día o de noche tú te ves tan bella Y todo fue una ilusión Dime cómo hacer para olvidarte Si eres mi corazón, tú eres parte Eres la doña de mi inspiración Y por eso te dedico esta canción Solo dime Eso no te importó, solamente lo de yo hacia atrás Me enamoraste, te ganaste mi corazón Y luego lo botaste Me ilusionaste, me pintaste un cielo azul Y después lo borraste Pero yo te voy a olvidar Como sea, pero te voy a olvidar Ya veo que no valoras el amor de verdad Que lástima me das Pero yo... Máximo respeto, Honduras Reggae Family Fox Production Y no puedes resistir Que solo piensas en mí A nadie puedes engañar Tú sigue con ganas de llamar Ahora eres tú, la que llamar Y que cada día me extrañaste Será yo el que moría por ti Y a nuestra niña que toca su piel Dice que no dio un juego Las cenizas quedan Una que está soplando Y el viento se la lleva Me busca pa' que regrese Pero con esa piedra No troquemos dos veces Nuestro amor sincero y fiel Pero ese cuento de hadas Se le acabó la mía Y creíste es cazadora Y yo a la presa Y un caso de seguridad Me lo deseo Me lo deseo Todo lo que teníamos Tú y yo Y todo se arruinó Por malentendido Todo se buscó Y mala elección Fue entregarte mi corazón Yo iba en serio Y lo tuyo era un juego Y tu víctima fui yo Dime cómo hacer Para olvidarte Si de mi corazón Tú eres parte, eres la dueña de mi inspiración